Eso me pone contento porque es muy lindo que la gente hable bien de uno y los dirigentes no te quieran vender, pero eso lo deciden ellos. Yo estoy muy bien acá en River y tengo que pensar ahora solamente en ganar los partidos que tengo acá. Yo trabajé para estar entre los 22, después quería jugar y por suerte recién al último tuve la oportunidad de jugar, pero bueno, triste porque perdimos. Sí, punto aparte con el campeonato del mundo. Decime, viene River y San Lorenzo, ¿qué pensás? Bueno, va a ser un partido difícil como todos los que vienen porque todos están peleando el campeonato y bueno, se van a jugar la vida. Casi sin vacaciones, Ariel, ¿le importa eso? Sí, no importa, yo con tal de jugar al fútbol me pone muy contento.